Música La esperanza de este mundo eres tu señor Jesús, solo tu señor Jesús a este mundo salvarás La esperanza de este mundo eres tu señor Jesús, tu que obtienes el poder para dar felicidad Ah, porque tu tienes el poder, tienes el poder para combatir lo malo Porque tu tienes el poder, tienes el poder para combatir lo malo Música Para ti señor Jesús, tu eres la potencia papito hermoso y poderlos Música La esperanza de este mundo eres tu señor Jesús, solo tu señor Jesús A este mundo salvarás la esperanza de este mundo eres tu señor Jesús, tu que obtienes el poder para dar felicidad Porque tu tienes el poder, tienes el poder para combatir lo malo Solo tu a este mundo salvarás porque tu eres el santo, el santo de Israel Porque tu eres el santo, el santo de Israel Porque tu eres el santo, el santo de Israel Música 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 Música